Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sona. Llenaste de odio, llenaste de valor Cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sonó Llenaste de odio, llenaste de valor Cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sonó Llenaste de odio, llenaste de valor Cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sonó Llenaste de odio, llenaste de valor Cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sonó Esto fue lo que sonó, yao. Llenaste de odio, llenaste de valor cuando llegaste a un de mí. Esto fue lo que sonó, yao. Llenaste de odio, llenaste de valor cuando llegaste a un de mí. Esto fue lo que sonó, yao. Llenaste de odio, llenaste de valor cuando llegaste a un de mí. Esto fue lo que sonó, yao. Llenaste de odio, llenaste de valor Cuando llegaste donde es mí Esto fue lo que sona Llenaste de odio, llenaste de valor Cuando llegaste donde es mí Esto fue lo que sona Llenaste de odio, llenaste de valor Cuando llegaste donde es mí Esto fue lo que sona Llenaste de odio, llenaste de valor Cuando llegaste donde es mí, esto fue lo que sonó Te juro que no olvido la noche que me escape pa' hacerte el amor Noche de travesura, noche de terror Tú gritándome, yo contestándote Haciéndote lo que no te hace Ya no se deja porque está crecida En la historia pone una canción mía En la playa, en la arena tendía No se deja hasta crecida Quiero que pienses que lo nuestro es diferente Aunque tienes luz intermitente Él no te trata bien